Son 29 rutas formativas con cursos gratuitos como robótica, ecoturismo con realidad aumentada, creatividad musical con Python, producción musical y sonido, a las que pueden acceder las personas interesadas en formarse en industrias creativas y culturales. Estos recursos buscan capacitar y brindar herramientas para acoplarse a las necesidades actuales del mercado laboral. Es importante lo que sabemos que ha sido orgánico, que Medellín el talento del arte urbano, toda la producción musical, el baile y toda la industria alrededor, que tengamos precisamente una oferta en ese sentido y por eso desde la alcaldía queremos impulsar estos programas de formación con entidades de reconocida idoneidad, por ejemplo en este tema de habilidades culturales y creativas, nos está acompañando UPV, nos está acompañando Bellas Artes. Estos cursos son liderados y certificados por diferentes instituciones de educación superior del distrito y tendrán una duración de tres meses. Tenga en cuenta algunos requisitos. Los requisitos son habitar en Medellín, haber nacido, ser ciudadano colombiano, haber residido en Medellín por lo menos un año y haber aprobado grado noveno, no tenemos límite de edad, entonces es muy importante que esta oferta todos los habitantes de Medellín la conozcan porque se pueden postular perfectamente a ella. La información de este programa y del proceso de inscripción para las personas interesadas está disponible a través de la página web www.sapiencia.gov.co hasta el próximo 3 de septiembre.